POKER SPORTS RADIO Este es lo que llega por cortesía de Casino de Mendoza Estábamos en esta mesa final Sí Esta es muy fino ¿Cuál es tu pensamiento acerca? Yo creo que es como cuando uno juega al fútbol La patadita estaba, viejo Y si yo te tengo que bajar en el área porque vos te estás yendo solo Vaya a perder el partido Es patadita del momento Es difícil Es difícil, ¿no? Y ahora vos hablabas de Adrián y Pelu Que son dos personas a las cuales uno aprecia Tener relación, amigos de la casa Si esa misma situación se tenga con dos argentinos X, pero en Estados Unidos Que no los conoces Seamos fuori de la copa Es una persona más Lo que pasa es que también tiene que ver Donde te sentás Si te sentás con un argentino que no conocés Y lo tenés al lado Y de repente te pones a hablar Y pegas buena onda Y hay algunas cositas Te aclaro que es un error mío Yo trabajo mucho sobre eso Porque me pasa mucho que por tener una buena relación Termino desperdiciando oportunidades en un torneo ¿Perdiste algún torneo o se te fue de las manos justamente por privilegiar la amistad al juego? Nunca gané uno Así que imaginate Pero si pasa como decías Desde el segundo puesto hasta el 400 Tengo todos los puestos Pero si pasa lo que vos decís Llega un momento que el circuito es así chiquitito Nos conocemos todos Uno va a Madero y conoce Obviamente conoce el 3 cuartos del poker room Va a Rosario y conoce la mitad Va a Corrientes y conoce al 100% Va a Santa Fe y conoce la mitad ¿Cómo se maneja eso? Por eso yo decía lo de la patadita A mí me resulta dificilísimo Claro Dificilísimo Porque siempre en la mesa tenés a uno o dos jugadores Que los conoces bien Claro ¿Entendés? Entonces cuando esa persona manda Y vos tenés cartas que pueden llegar a lastimar Las tirás para no meterte en problemas Es un horror lo que hago Es como una selva digamos Más o menos Sí, sí Por eso te digo Yo tengo mucho mejor resultados En lugares donde no conozco gente Que acá ¿Y crees que cuando vos te enfrentás a estas personas Ellos hacen lo mismo por vos? Sí, sí, sí Mucho Sí, sí Es recíproco O sea hay que buscar una mesa Donde estén todos los amigos Vamos a sentarnos Y nos cansamos de ganar plata Exactamente Doctor Sí, sí, sí Me pasa permanentemente Y bueno Es un tema trabajar Por ejemplo Alguien que Que hace las cosas muy bien Es Mario López Le voy a dar un nombre Porque es un tipo bárbaro Por lo menos De lo que yo pienso Pero cuando se sienta a jugar al póker No le importa nada Él juega Y va a fondo Como decís vos Claro ¿Entendés? Y es claro Cuando el mensaje es claro Está todo bien Porque yo también voy a fondo con él El problema es cuando vos tenés personas En la mesa En donde no es claro el mensaje Entonces Por un momento te dicen Te voy de frente Y de repente Te terminan pagando Con cualquier cosa Claro Este Es Pero bueno Es difícil Es difícil Bueno, pero Volviendo al viaje de Las Vegas Sí ¿Cuánto tarda uno? Yo no tuve la posibilidad todavía de ir ¿Cuánto tarda uno en bajarse del avión? Llegar al hotel Dejar las viejas Y sentarse a una mesa de póker? Un minuto No sé, dos Depende del ascensor Claro Si estás cerca del piso Un minuto Si está en planta abajo Y cuando estás en el 23 Te das tres minutos Pero es como Es real Sí, sí Aparte Cuanto más cansado Más ganas de jugar Tenés O sea Viajaste 16 horas Estás destruido No dormiste bien Llegás Dejás en la valija Y vas corriendo a jugar al póker Claro ¿Y viajás por el póker O viajás por ir con los amigos Desenchufarte un poco Y estar en el ambiente que te gusta? No, no Principalmente viajo por mis amigos Yo solo no me iría a jugar al póker Porque si bien me apasiona el póker Me apasiona mucho más estar con amigos La parte social, digamos Sin ninguna duda Tengo la suerte de tener amigos como Cacho Y bueno Tengo amigos por ejemplo de España De México Y de Estados Unidos Que nos encontramos en Las Vegas Todos los años Claro Para disfrutar esa semana O esas dos semanas juntos ¿Y cuál es la evaluación que vos hacés al momento de sentarte en una mesa En los torneos que vos jugás? Digamos, el buy-in, la cantidad de gente O porque te gustan algunos que dicen No, realmente me gusta la estructura O no sé, buy-in bajo ¿Cuáles son los diferentes ítems Que tenés en cuenta al momento de hacer Digamos, de planear el viaje de Las Vegas? Mirá Tiene que ver también Si vos estás muy cansado Claro ¿Me entendés? O si estás con todas las pilas Si estás más o menos Que jugás un torneo de Cientitito de personas Claro Y obviamente Tenés el main event Y algún torneo de la serie Que lo vas a jugar Porque tenés 4.000 personas Y es como la gloria Pero en general A mí me gustan torneos de 200 Que es algo bastante común 200 personas Bien Mil dólares Mil quinientos dólares Bien ¿Y te cruzaste con algún gran jugador? ¿Tuviste la oportunidad de compartir mesa Con alguien célebre Por llamarlo de una manera? Mirá El gran jugador Sí Nietzsche es el alemán Como se llama Nietzsche No fue ni Phil Eivis Ni Negriano Pero es un jugador Que lo respeto mucho De hecho ganó La serie El evento 59 Que yo terminé 23 Y estuve jugando con él bastante Pero no, no De los recontra conocidos No A ver A vos te gusta la parte social Nos contaste Independientemente de eso El póker ¿Sí? Sí Básicamente Buscás rivales Difíciles de enfrentar O sea Si tenés la oportunidad De sentarte con Ivy Te querés probar Y vas y te sentás O no estás Para eso No te importa No, no A mí no me interesa Sí Sí Me encantaría jugar con Phil Eivis Obviamente Pero creo que en el momento No sé Nunca lo viví Pero no creo que me cambie Mi estilo de juego Jugar con Phil Eivis O Negriano O cualquiera de ellos ¿Cash? ¿Jugaste allá? Sí Jugué cash Sí ¿Cómo es el nivel? Distinto Ajá Es muy distinto Mejor que otro Yo juego En Las Vegas Juego niveles más bajos Ajá ¿Me entiendes? Porque como yo no No tengo resto En Estados Unidos No quiero comerme Una gallina Claro Por las dudas Claro Acá Bueno Uno La pelea Pero Allá Juego niveles bajos Pero de todas formas El nivel Es distinto Pero digo ¿Distinto para bien O para mal O sea ¿Dónde se juega mejor? No, no, no Es distinto Y te digo que es distinto Porque Conozco muchos Americanos O Personas que tienen El estilo Más bien Yankee Que vienen a Argentina Y no pueden ganar acá Y acá Vas allá Y También es difícil Allá Se trivetea Son races Más chiquititos Este Se juega Se juega De una forma ¿Se juega más póker Que las mesas de caja de acá? Porque a veces Vos escuchas Ahora vos decís Los race son chiquitos Los aperturas Por ahí son mínimos Donde acá son descomunales Acá son desproporcionados Son ocho Diez ciegas Y que uno se queda No, allá son dos veces Y media Tres veces Y tienen mucho Mucho stack Entonces es Hay que Creo que Es más póker El de allá Que el de acá Lo que pasa Que el de acá Hay que bancársela Acá es Un poco más violento Todo Claro Y el tema De elegir las mesas El tema De la cantidad De mesas Que tenés allá Digamos Me imagino Que te ibas a encontrar En mesas Mil por ciento Rentables Y en mesas Que te sentás Y decís Wow Sí Y tiene que ver Con los hoteles También Hay como rumores Viste Que vas en Las Vegas Y empezás a hablar Con uno Y con otro Mira En el área Son malísimos Y Es cierto Vas y te sentás En un casino No vayás al Velagio Porque Están difíciles Y vas al Velagio Y es difícil No sé por qué Cada año Hay un hotel En donde Hay que ir para allá Es como la pesca Mirá Andate para allá Que hay pique Bueno Vamos para allá Igual yo Cada vez que voy Te pican a vos Me pican a mí Vamos a suponer Que viajás con Cachito Y dos personas más ¿Sí? Sí Nosotros dos Bueno Nosotros dos No Amigos Amigos Cachito Entran al Poker Room Dicen No bueno Hoy no vamos a jugar Tornillo Vamos a jugar Cachito Sí ¿Qué hacen? ¿Buscan mesas separadas O se tratan de sentar de a dos? Mirá No En general Tratemos jugar Los dos juntos En la mesa Pero por una cuestión social Primero Como ya te dije No jugamos Cifras caras La onda es estar Divirtiéndonos Pasar Tres Cuatro horas Observando Cómo juega él Y después hablar De la parada Que yo jugué Y que Hice lo mismo Tratamos de jugar juntos Pero a veces No podés Te dicen Usted vaya allá Y otra mesa A vos te dejan solo Y no jugás 12 horas Ni loco No, no, no De hecho O sea Vos estás en Estados Unidos Y todos te dicen Vamos al shopping Y vamos a comprar algo No, no Yo tengo ganas de jugar Y te vas y te sentás Y te armás una sesión solo O tratás siempre De ir en grupo Digamos No, no, no Hago lo que quiero Si me quiero quedar jugando 20 horas Me quedo jugando 20 horas ¿Y aguantaste alguna vez 20 horas? He aguantado más Más de 20 horas Sí He aguantado más Más de 20 horas Sí, sí ¿Cómo haces para? Digo, me imagino la hora 18 No, me quedo dormido Está bien Hasta la fe del dolor Y dice, che flaco Levantate Sí, pago, pago Sigo durmiendo